¿Qué nos espera de la expo? ¿Qué nos ofreces? Les ofrecemos las mejores tarifas para sus vacaciones soñadas en nuestros destinos como Puerto Vallarta, Los Cabos, Cancún, Laía del Carmen, Cozumel. Ahora sí que tenemos para todos los gustos, para todas las familias, que es media contenciente. Por ejemplo, ¿qué precio tiene de aquí que yo quiera viajar aquí a Cancún? A Cancún tenemos desde 4,800 en adelante. ¿Las hospedaciones y qué precio tienen? Por ejemplo, si va todo incluido. Sí, va todo incluido en nuestro Hotel Paradisos Cancún, que está en la zona hotelera, el hotel icónico que tenemos de las 5.2. Ok, muchísimas gracias.